Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los versos en mi Tengo un nido de plumas y un canto de amor Tú que tienes los ojos mojados de luz Y empapadas las manos de tanta inquieto Con la cena de la fantasía Me ha vuelto a los días de mi juventud Pequeña Te llamo Pequeña Te digo Pequeña Con toda mi voz Mis sueños que tantos te sueñan Te esperan Pequeña De mi corazón La luna Que sabe la luna La dulce fortuna De amar como yo Mis sueños que tantos te sueñan Te esperan Pequeña De mi corazón 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 De mi corazón